Se imagina en llenar el Complejo Cultural en San Isidro del General, tiene capacidad para 340 personas. Ahora, se imagina en llenarlo completamente en 5 ocasiones, estamos hablando de 1.700 personas. Y es que un poco más de esas 5 veces lleno este lugar cultural, fue la cantidad de personas quienes llegaron este martes a la Feria de Empleo que organizó una empresa privada en Pérez Celedón. Estamos hablando de 1.712 personas, quienes en su mayoría eran jóvenes. Esto según los datos de la lista de asistencias recopilados por la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de este cantón. Las filas fueron interminables y duplicaron toda una cuadra, quienes ansiosos buscaban una opción laboral. La empresa anunció la contratación de 150 personas para áreas como cajas, abarrotes, carnicería, farmacia, panadería, verdurería y otros. Es decir, de esas 1.712 personas quienes llegaron, solo 150 personas serán contratadas. Es decir, 1.562 personas tendrán que continuar colocando su currículum en otros puestos y otras empresas. Como dato adicional, cabe indicar que unas 4.500 personas registraron visita al sistema por medio del código QR. De esas personas, 2.114 personas aplicaron para los puestos, pero según la lista que brinda la municipalidad y que se registraron en ella, fueron 1.712 personas. En la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Pérez Celedón, afirman que continuarán trabajando en ferias y opciones laborales. ¡Gracias!